Arquitectura Venezuela presenta El helicoide Muchas personas conocen al helicoide como la estructura deprimente que se ha convertido hoy en día, pero pocos conocen su verdadero propósito para el cual fue diseñado a inicios de los años 50. Por ello, hemos decidido crear este video con fines educativos y con la intención de divulgar esta importante obra de la arquitectura venezolana, la cual contaremos a continuación. En el año 1955, un inversionista llega a la oficina de los arquitectos Jorge Romero, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst para urbanizar una parcela de 101.000 metros cuadrados ubicada en la Roca Tarpeya de Caracas. Su intención era crear un nuevo urbanismo para vender parcelas en la empinada colina, pero al grupo de arquitectos se le ocurrió una idea mejor. Y así fue como nació el helicoide, una superestructura que se adaptaría perfectamente a la accidentada topografía del terreno. El proyecto contemplaba un enorme centro comercial con 320 locales, diseñados a lo largo de una estructura helicoidal que bordeaba el cerro, con una habilidad de suave pendiente de apenas 2.5% de inclinación, unos mil puestos de estacionamiento que irían a la par de los locales. Básicamente sería un complejo para recorrerlo en automóvil. La idea era estacionarse frente a la tienda de tu gusto sin tener que recorrer mucho a pie. Adicionalmente contaría con balling, salón de eventos, restaurantes, guardería, 7 salas de cine con 180 butacas cada una, un hotel, una sala de exposiciones, entre otras cosas. El enorme complejo también tendría su propia emisora de radio, llamada Radio Helicoide, para promocionar y dar a conocer los eventos y actividades que se realizan dentro del recinto, al igual que un canal de televisión. Construcción del Helicoide Para la construcción del proyecto, se constituyó la empresa Helicoide Compañía Anónima en el año 1957, siendo esta el resultado de la integración de cuatro empresas, las cuales eran Arquitectura y Urbanismo Compañía Anónima, Ingenieros Venezolanos Compañía Anónima, Inversiones Planificadas Compañía Anónima e Inmobiliaria Casado y Compañía. Juntas iniciaron la titánica tarea de levantar los 100.000 metros cuadrados de construcción que comprendía el conjunto. Al momento de construirse la empresa Helicoide Compañía Anónima, se decide contactar al doctor Domingo Masa Zavala, el cual elaboró el estudio de factibilidad del proyecto. Seguidamente, empezaron los trabajos con el ingeniero Oswaldo de Sola, quien fue el encargado de los cálculos estructurales del edificio. La cúpula que corona al edificio fue realizada por el ingeniero estadounidense Richard Buckminster, mientras que el paisajismo de la obra fue diseñado por el brasileño Roberto Burle Marx. Aunque la obra de Burle Marx jamás se llevó a cabo, debido al estado en que quedó el edificio. Cronología del proyecto. En enero de 1955, se inician las labores de boceto y diseño del Helicoide por parte de los arquitectos Jorge Romero, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst. El 23 de noviembre de 1955, se realiza una exposición en el Centro Profesional del Este, donde es presentado por primera vez al público el proyecto del Helicoide. A esta exposición asiste el general Marcos Pérez Jiménez y el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, quienes quedan fascinados con el edificio. En el año 1957, se constituye la empresa Helicoide Compañía Anónima, la cual sería la encargada de construir el edificio, iniciando los trabajos de construcción al poco tiempo. En el año 1958, se paraliza la obra parcialmente debido a la caída del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, la cual se reanuda durante la llegada de la Junta de Gobierno, iniciando con los vaciados de concreto de las losas. Para 1959, varios inversionistas mostraban preocupación por la estabilidad del país, lo que causa la paralización del helicoide por breves lapsos de tiempo. En el transcurso de 1960, se logra un crédito de bancos internacionales para continuar con la obra. En 1961, el proyecto es presentado en la exposición Rhodes, realizada en el Museo de Arte Moderno de New York. En el año 1962, se paraliza definitivamente la obra, quedando el helicoide inconcluso. También se declaró en quiebre la empresa Arquitectura y Urbanismo Compañía Anónima, encargada del diseño y de la supervisión de las obras. Posteriormente, en la década de los 70, el helicoide quedó en manos del gobierno y posteriormente de Fogade, quienes resolvieron utilizar sus instalaciones para entidades gubernamentales. En la década de los años 90, el gobierno de Rafael Caldera remodeló gran parte de sus espacios para convertirlo en la sede del Ministerio del Ambiente. Lamentablemente, no se concretó. En el siguiente gobierno, la estructura sería entregada al SEBIN. El helicoide y sus admiradores alrededor del mundo Desde que salió a la luz pública la primera maqueta del helicoide en Caracas, este faraónico proyecto no dejó de tener admiradores y la lista fue larga. El 3 de febrero de 1955, el mundialmente famoso urbanista francés Maurice Rotival observa el proyecto quedando encantado con aquel edificio que, de manera helicoidal, se montaba sobre la Roca Tarpeya. Unos meses después, en la exposición que lo presentaría al público, el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer tiene la oportunidad de visualizar la maqueta del proyecto mostrando su admiración por la obra y quedando encantado con el concreto martillado. En esa misma reunión, el presidente Pérez Jiménez también quedó estupefacto por lo audaz de aquel edificio. El poeta chileno Pablo Neruda visitó al helicoide en el año 1959 comentando, es esta una de las creaciones más exquisitas brotadas de la mente de un arquitecto. El artista de renombre internacional Salvador Dalí también conoció el proyecto, imaginando posibles obras de su autoría en los diferentes espacios del edificio. Lamentablemente, ninguna de estas se llegaron a concluir. El paisajista brasileño Roberto Burle Marx fue el encargado del paisajismo que estaría en las diferentes terrazas del edificio, de las cuales tampoco se pudo concretar ninguna. No menos sorprendente fueron las intenciones de Nelson Rockefeller por comprar el proyecto, acción que no se llegó a concretar por el entramado legal en que se convirtió el helicoide al quebrar la empresa constructora y la obra caer en manos del Estado quien nunca tuvo tiempo para concluir o vender el proyecto. El helicoide en cifras 101.000 metros cuadrados es el área de la parcela sobre la cual se construyó el helicoide. 100.000 metros cuadrados es el área de construcción del helicoide. 12.000 planos contenían todo el proyecto. 10 millones de dólares era el costo inicial del proyecto, el cual llegó a triplicarse a causa de todos los movimientos de tierra requeridos. 320 locales tendría el centro comercial. 1.000 puestos de estacionamiento tendría todo el complejo. 30.000 metros cuadrados de áreas verdes comprendía la primera etapa del helicoide. Todos diseñados por Roberto Burle Marx. 1.500 obreros trabajaron durante tres turnos las 24 horas del día para su construcción. Recuerda darle like al video. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba arquitectura VZL en Instagram y Twitter y Arquitectura Venezuela en Facebook. Este video fue animado por The Bar Films, compañía anónima. Instagram y Facebook arroba The Bar Films.